Agradecer a todos ustedes por su gran presencia, esos momentos tan bonitos que han ustedes disfrutado el día de hoy y esperando que no sea pues como se dice la última vez, sino que sea el inicio para muchos años más que el deporte siga brillando en este lugar tan hermoso que hoy día se encuentra, en el distrito de Ocayama, provincia de Guaraz, región Lima provincia, con la presencia del ingeniero Nelson Chú Mejía. Muchísimas gracias y que se hayan divertido de lo mejor. Honorable amigo Nelson Chú Mejía, presidente del gobierno regional de Lima. Nelson va a estar ahora, su segundo gobierno tiene que ser el camino y la esperanza del éxito. Yo sé el amor y la sensibilidad que tiene Nelson Chú Mejía. Él es una persona recontra solvente. Él no necesita robarle un sol a la región. Él está para darle al pueblo de Lima. Lo felicito, que el señor de los milagros lo ilumine y que sean hechos bien concretos. Que Dios te bendiga a ti Nelson, al señor alcalde Ocayama, a todos ustedes los del proyecto Miramar. Que la verdad venga y la luz de Dios ilumine a este pueblo. Muchas gracias. Chancay, todos sabemos la cultura de Chancay, lo que representa para el país. Pero no solamente Chancay, si seguimos avanzando en el tiempo tenemos canal, tenemos bandurria, tenemos las chicas, tenemos áspero. Es decir, el norte chico, la cuna de la civilización de América que ofrecemos mucho al mundo. Realmente, todo peruano debe conocer Machu Picchu y Caralha. Porque aquí nace la cultura en el mundo, en la América. Hace 5.000 años, cuando en otros sitios recién estaban como nómades, acá había una cultura. Esa es la diferencia. Y tenemos que reconocerse. Y tenemos que entender la importancia que tiene la cultura en el mundo y en el Perú en especial. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho a los corredores, a los participantes, a los deportistas que han venido especialmente el día de hoy para resaltar y darle mucho más valor a Miramar, a este distrito, a este complejo turístico y ecológico que están tratando de lograr. Y estoy convencido que así va a ser. Gracias.